El Jueves Santo comienza justamente lo que se llama el Triduo Pascual, esos tres días que son los más importantes, yo diría, dentro de la Semana Santa. El Triduo Pascual, que es justamente la Pasión, la Muerte y la Resurrección de Jesús, que comienza justamente con la Misa de la Cena del Señor, donde Jesús en la Última Cena nos deja especialmente su presencia en la Eucaristía y nos deja la institución del sacerdocio ministerial. Por eso es el Día del Sacerdote, por eso es el Día de la Caridad, porque Jesús antes de celebrar la Última Cena alaba los pies a sus apóstoles, signo y rito que también lo hacemos dentro de la Misa del Jueves Santo. Y después lo que es la misma importancia de la Eucaristía y la procesión solemne dentro del Templo hacia el altar lateral, donde queda la Adoración del Santísimo hasta la medianoche, solemnemente. Bien, Viernes Santo. Bien, vamos a recordar los horarios del Jueves Santo. Ah, sí, por ejemplo, sí, sí. Bien, el Jueves Santo, aquí en San Carlos Centro, a las 20 horas será la Misa y después la solemne Adoración hasta las 12 de la noche, donde el Obispo ha pedido que esa Adoración del Jueves Santo sea pidiendo por el aumento de las vocaciones sacerdotales. Por eso también, durante toda la Adoración, van a ir haciendo momentos de silencio, cantos, alguna lectura de reflexión. No va a ser como otro año que no había nada de nada. Entonces esto también para tenerlo presente hasta la medianoche, que va a ser la Adoración solemne. Después vamos a dar a conocer en la semana, para aquel que quiera quedarse, pero por ahí principalmente los jóvenes, van a ser terminado eso como un momento de una noche heroica, un par de actividades, reflexiones, que va a ser obviamente en el salón, pero eso después se los va a dar a conocer en el fin de semana.